Antes de comenzar el fin de semana, vamos allá con lo que nos espera el lunes en La Moderna. Aquí estamos como cada día para contártelo. Suscríbete y no te pierdas nada. Don Fermín se prepara para buscar sustituta a Antonia, de cara a su matrimonio. El hombre no cede en una nueva petición de la pareja para que reconsidere su norma en el salón respecto a las mujeres casadas, y esto provoca un desencuentro entre Antonia y Pietro. Bárbara queda desolada al escuchar por boca del inspector que el cuerpo encontrado en el río podría ser el de Carla. Pero aún es pronto, para asegurarlo. Por su complexión y altura, podría ser su hija, pero su rostro está hinchado a causa de los efectos del agua y la mujer debe acudir al depósito a reconocerlo o no. La noticia llega hasta Íñigo, que traslada a Matilde y Jacobo su convicción de que todo es un montaje para incriminarles, y es solo la punta de Elisever que madre e hija se traen entre manos. El caso es que al acudir a la morgue, Bárbara asegura que es el cadáver de su hija, aunque por su rostro ni ella misma puede tenerlo claro. Jacobo informa a Matilde e Íñigo de la noticia, y del encuentro del que parece ser el cuerpo de Carla. En el salón, Lázara expone sus propuestas a don Fermín delante de Teresa. La encargada no se muestra nada entusiasmada, y don Fermín le acusa de forma velada de estar celosa de su compañera. Lázara también se enfrenta a Marta, y le reprocha su pasado acusándola de ladrona, y también se enfrenta a Trini, y es que la nueva gerente del salón empieza a sospechar del embarazo de la empleada. Celia propone a Laurita montar un negocio juntas, y más tarde, Agustín conoce a Laurita y descubre que es sobrina del dueño de las galerías. El chico parece sentir un flechazo por ella desde el primer momento. Esto es lo que veremos el lunes en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada, y el domingo avance semanal. Un saludo, feliz fin de semana.